¡Suscríbete al canal! que Dana Paola y Sebastián Yatra se estarán presentando juntos para los Premios Juventud como sabemos hace poco Sebas y Dana Paola lanzaron su nueva colaboración musical la cual lleva por nombre No Baile Sola, la misma está haciendo tendencia a muchas plataformas digitales y los fanáticos de Dana tanto como lo de Sebas estaban esperando a ver cuando ellos se iban a presentar juntos a interpretar esta canción por primera vez para el público y es que Dana Paola hace poco confirmó que estará en los Premios Juventud al igual que Sebastián Yatra veamos Sí, me hace mucha ilusión y por fin me moría, me moría de ganas de contarles que voy a estar este próximo 13 de agosto en Premios Juventud hay sorpresas increíbles, de verdad estoy muy emocionada, muy, muy emocionada y va a ser una locura I'm so excited, nos vemos 13 de agosto Premios Juventud Bueno mis amores, ahí pudimos ver que Dana Paola está sumamente emocionada porque llega el día de los Premios Juventud como sabemos Sebastián Yatra confirmó primero su asistencia en los Premios primero que Dana y a Sebastián le preguntó en una sección de preguntas y respuestas ya hace varios días que cuando él y Dana iban a cantar juntos esta canción por primera vez para el público y él dijo y dio señales que era en los Premios Juventud porque dijo por nada del mundo se pierda en los Premios Juventud que vienen mucha sorpresa e inmediatamente los fanáticos crearon expectativas de que él y Dana se iban a presentar en los Premios Juventud y ahora es más que obvio ya que Dana anunció su asistencia en los premios y por supuesto ya Sebastián Yatra está confirmado que irá a presentarse y es que mis amores son muchos los fanáticos realmente de Dana Paola y Sebastián Yatra los cuales están emocionados para ver a Dana y a Sebastián interpretando esta colaboración musical de ellos la cual lleva por nombre No Baile Sola como les dije al principio la cual está haciendo tendencia en muchas plataformas digitales y es que a muchos realmente les gustó esta colaboración de Dana y Sebastián y a ustedes mis amores ¿qué les pareció? y es que en realidad esta canción No Baile Sola es algo diferente a las canciones que estamos acostumbrados a escuchar o al menos el vídeo por así decirlo ya que representa una realidad virtual donde las personas pueden viajar a través del tiempo realmente fueron muy creativos a la hora de realizarlo Bueno mis amores esto ha sido todo de mi parte hasta ahora recuerden si aún no se han suscrito suscríbanse que es completamente gratis un abrazo y hasta el próximo vídeo ¡Chao! Sí me hace mucha ilusión y por fin me moría, me moría de ganas de contarles que voy a estar este próximo 13 de agosto en Premios Juventud hay sorpresas increíbles de verdad estoy muy emocionada muy, muy emocionada y va a ser una locura ¡I'm so excited! Nos vemos 13 de agosto Premios Juventud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!